Hace unos días, Belén Esteban era portada debido a la confesión que hizo en Sálvame donde contaba que estuvo al borde de la muerte, yo estuve en coma durante 18 días, con un bajón de azúcar, 6 a mi niña como me llamaba y escuchaba a mi padre que me decía que volviera, mi niña era muy chiquitita, confesaba la colaboradora. Ahora, en la misma semana, el programa de televisión Cazamariposa sacaba a la luz una lista de la compra donde se podían leer productos algo extraños como velas blancas y negras, ojo de tigre y aloe vera. A simple vista este listado podría ser algo irrelevante pero para sorpresa de todos, y especialmente de Belén Esteban, no lo es ya que podría estar siendo víctima de magia negra. Toño Sánchez podría ser quien está detrás de todo este escándalo según informa su antigua empleada del hogar, Lucimar, con la que no terminó nada bien. Esta ha contado que el embrujo iba dirigido hacia la colaboradora de Sálvame y que su objetivo principal era, literalmente, que se calme la furia que tiene Belén Esteban y que entre la tranquilidad en su casa. Los motivos de Sánchez para llevar a cabo este conjuro habrían sido intentar ganar el juicio que tenía pendiente recurriendo a la ayuda sobrenatural. De este suceso ha sido informada Belén Esteban, quien no da crédito a lo que escucha, aunque a estas alturas nada le sorprende de quién fue su representante.